Música El sistema lagunar de Alvarado es un estuario compuesto por lagunas costeras salobres al sur de Veracruz, con humedales en la desembocadura del río Papaloapan y otros de menor caudal como el Limón, el Blanco, Acula y el Canario. Los humedales de Alvarado son importantes ecosistemas ambientales, ricos en biodiversidad y altos en productividad. En ellos se incluyen los bosques de mangle y otras comunidades vegetales. Estos bosques albergan una gran variedad de especies animales y sirven como zonas de desove, desarrollo y resguardo de invertebrados como el camarón, jaiba, langostinos y peces de escama como el robalo. Música Constituyen zonas de anidación para aves residentes y migratorias como garzas, patos, aves rapaces, aves playeras, gaviotas, golondrinas marinas y otras especies más. Música En la profundidad de estos humedales se encuentra el cocodrilo de pantano y otros mamíferos como el tigrillo y el extraordinario manatí. Música Estos manglares ofrecen servicios ambientales como el control de la erosión costera e inundaciones, destacando su papel ecológico que ha sido reconocido internacionalmente. Música También contribuyen a la producción de recursos pesqueros y proporcionan atractivos turísticos, entre otros servicios. Música Las actividades humanas son la principal amenaza para los manglares. Música La pérdida de cobertura vegetal en esta importante superficie boscosa es debido a la modificación hidrológica por desviaciones de los cauces fluviales para la expansión de terrenos con fines agrícolas y pecuarios, obras de acuacultura y de infraestructura turística. Música La falta de criterios para determinar el valor ecológico y económico de los bienes, atributos y servicios que proporcionan estos ambientes, el cambio de uso de suelo y la tala clandestina, contribuyen a la desaparición gradual de la superficie manglar. Música Esta extensión aquí como la ven era ante un área limpia, antes. Había parte de muchos árboles y se hizo un incendio forestal que duró varios meses. Música Música En años anteriores a 2018, varios incendios forestales causados por actividades agropecuarias afectaron 140 hectáreas de manglar en costa de San Juan del municipio de Alvarado, Veracruz. Música Aquí los incendios surgen en una sequía de 2010, fue una sequía muy larga, entonces los ganaderos, los campesinos de aquí que están en la zona más alta, hacen quemas y a veces son quemas que no son controladas, o no se tenía la suficiente experiencia. Y algunos que, nosotros pensamos que también hay ganaderos provocados, pero nosotros sabemos que esto es nocivo, nocivo para nosotros mismos, para el medio ambiente. Entonces, pues ahora se trata de cuidar más y controlar más el medio ambiente y controlar más las quemas, o de hecho no hacer quemas. En este tipo de zonas no se deben hacer quemas, la quema acaba con todo, acaba con la flora y con la fauna. Todo lo que no puede huir cuando se quema, los nidos, los animales, se queman, las cría, todo. Música En la superficie afectada, la vegetación no mostraba recuperación y plantas invasoras como anea, tulillo y bejuco estribo, estaban poblando las superficies dañadas. Música La comunidad de Gidal gestionó ante la Comisión Nacional Forestal un proyecto de compensación ambiental por 9 millones de pesos en agosto de 2018. Recibimos un apoyo de 9 millones de pesos aproximadamente de los dos proyectos, 2017 y 2018, para trabajarlos durante seis años. Mi nombre es Juan López Ayago, soy asesor técnico del ejido Costa de San Juan. La idea principal de recuperar estas áreas es para que a futuro los ejidatarios puedan aprovechar la madera de estos árboles que se plantaron. Ese como principal objetivo. Otro de los objetivos que se busca es que la pesca se incremente al incrementarse la superficie. En la actualidad, la superficie afectada de manglar se restaura a través de acciones colectivas para rehabilitar la población de mangle y las funciones hidrológicas del ecosistema. Se han rehabilitado los flujos hidrológicos mediante el desasolve de poco más de 4.000 metros cúbicos en canales naturales y la apertura de más de 8.000 metros cúbicos de canales. Con la recolección de semillas de especies nativas como mangle blanco, mangle negro y mangle rojo, se reforestaron 110 hectáreas en chinampas elevadas. Mi nombre es Albino Fernández San Juan, soy secretario de este ejido, ejido Costa de San Juan, municipio de Alvarado. En este momento le vamos a mostrar cómo se construyen las chinampas para la reforestación de manglares en esta zona. Más o menos se forma entre tres personas, se quita el pasto, la nea, los tulares, se le pone abajo y luego con el lodo de la misma área se hace un realce como de un medio metro o 40 centímetros de lodo por un diámetro de metro o un metro diez. A esa chinampa se le van a sembrar cinco plantas de mangle, ya sea de cualquier tipo de mangle, en este caso hemos puesto el mangle blanco. Y luego la chinampa la cubrimos con la misma nea para que el lodo permanezca fresco por más tiempo y la chinampa esté más fresca del lodo para que la planta en esos días se adapte más rápido. En esta área se establecieron plantas de vivero forestal y lo que vemos es que el desarrollo es más lento en comparación con las plantas que se establecen, que se extraen directamente aquí de las áreas de manglar. A lo largo de un año y medio de avances del proyecto, los resultados muestran la presencia de un mayor número de especies arbóreas de alto valor, mayor diversidad entre las especies forestales, debido a la regeneración natural por arrastre de propágulos, principalmente de la especie del mangle blanco y el control de especies invasoras a través de hierve y la sombra que empiezan a proporcionar los árboles reforestados. Con la rehabilitación de flujos cítricos se muestra una mayor oxigenación y como consecuencia de ello, el desarrollo de fauna acuática. La restauración ecológica en esta área está pensada no solo en la reforestación de árboles, sino hacer más bien una rehabilitación hidrológica, lo que beneficia la presencia de especies tanto acuáticas como terrestres. Se ha visto también la recuperación de las poblaciones de aves, también migratorias. La recuperación de los manglares en el Ejido de San Juan se debe al esfuerzo conjunto de su población que ha aprendido y ha tomado conciencia sobre el cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos naturales que poseen, además de mayor interés en el manejo sustentable de sus residuos. Actualmente, el Ejido mantiene un permiso de aprovechamiento forestal autorizado por la Semarnat para la producción de estantes, con lo cual se comienza a generar economía permanente. También se han mantenido empleos temporales para pescadores por lo menos de tres comunidades, ya que en los últimos años la producción pesquera había mostrado escasa producción como consecuencia del deterioro del ecosistema. A mediano plazo, se espera que el éxito de la restauración regrese al sitio las condiciones adecuadas para una evolución progresiva del ecosistema. También se espera el restablecimiento de las funciones hidrológicas y que se sumen superficies bajo aprovechamiento forestal, recuperar los servicios ambientales, incrementar la masa forestal y la apertura de nuevos mercados, como hornos para producción de carbón de mandio, así como apostar por actividades de ecoturismo. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México